mirá, mirá, quiénes son? ¿Quiénes son? Tonto y retonto Mira, con esto lo tienen que sacar Mira Willy Baterola Gamer Ah, yo sé, yo sé quién es ¿Lo puedo decir? Sí, decilo Traelo a Val, es la casa de Federico Val Traelo a Val, traelo a Val Esa no sé por dónde entrar El señor Fedeval, traelo a Val Tiene Kosti barbijo y yo no me pongo barbijo justamente porque estamos en distancia Yo soy la visitante de tu casa ¿Cómo estás? Tienes mucha lámpara de sal en la casa Me gusta mucho cuando es de noche poner como luces bajitas No soy mucho ni la luz Me gusta como generar un clima Y soy jovencito porque si yo hago eso me descalabro Nos chocamos con todo Pero es lindo, ¿no? Como bajar un poquito la luz Bueno, no lo muestro a nadie en mi casa Para mí es como algo muy íntimo donde estar en este momento Por eso lo tomamos realmente ¿Lo vieron? Hermoso barbijo Mirá que barbijo Es un lindo barbijo Que le mando un beso Yo le dije Quiero un bar como si fuera para mi viejo No para mí ¿Viste? Porque ahora se acostumbra mucho espejo Neón Yo quiero Un clásico Exacto, exacto Un clásico Le quiero madera de robo Le quiero una madera Que vos digas Un bar de Santiago Val ¿Viste? Me encanta El recuerdo para Santiago Gran artista Gran director Comus Valvieri Bar O sea, es Valvieri Valvieri Bar Es que creativo Y me gusta el ciervito ahí Con la lucecita El ciervito ahí en peluchito No, no estamos a favor de la casa de animales Pero el ciervito Me gusta Peluche Es un decorado así Meo cachivache Soy meo cachivache Esta emisora es como cachivite Es lindo Febi, ¿es tu zona favorita de la casa? Declaraciones de tu madre Que dice que esta casa tiene seis baños Seis cuartos y seis baños Sí, es enorme la casa ¿Cierto? Subí, subí, subí Mostra la gente ¿De verdad? ¿En serio? Vamos a vivir Cuidado que no se caigan Si sopamos y vamos Acá hay un baño Acá hay un baño ¿Puedo abrir? ¿Puedes abrir? No hay nada Hay un baño No, no, pero el baño nos describe muchas cosas ¿Es solo un baño, Costi? ¿Hay toalla? ¿Hay papel? ¿Hay papel? Sí, mirá Tiene una obra de arte en el tolet Ah, qué divino Pero un artefacto de luz Del Maipo Creo que es del Maipo Parece, parece muy, muy, muy Maipo Sí, mi vieja tiene cosas así Y como que las vuelven nuevas ¿Le sacaste muchas cosas a mamá? Las trabaja, cuidado la pared ¿Le chupaste muchas cosas a mamá? Mamá puso muchas Mamá dejó muchas cosas acá Sí Porque venimos como de muchas casas Somos muy modernos muchos nosotros Entonces lo que nos pasó es que encontramos esta casa Mamá compró esta casa Yo me ocupé mucho de ponerla también Y pusimos mucha plata Hicimos una casa muy linda Antes vivía la familia de Espineta Así que como un amor que sobrevuela el aire Hay mucha, mucha arte, mucho arte acá Se me cae la primera lágrima de la casa Miren qué belleza Bueno, este es mi sector más Mostrarlo todo Ay, con papá Este es mi sector más de como recuerdos, ¿no? Sí Juguetitos Poster de peli Me encanta Cosas que fui como esta peli hermosa con papá Sí, con tu papito Otra peli de terror Y acá, bueno, mi zona es más de niño Si pueden ver arriba Están todos mis muñecos de Toy Story Me encanta Claro, es Patricio Tenemos a Patricio De Paramount Plus Paramount Plus